A partir del 1 de diciembre, México será la última cortina de migrantes guatemaltecos, nicaragenses y salvadoreños a Estados Unidos, luego de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que pondrá en marcha el Plan de Desarrollo para Centroamérica. Durante la última llamada telefónica que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron un programa conjunto, el cual incluye visas de trabajo para los migrantes del Triángulo Norte, así como el impulso del empleo y el respeto a los derechos humanos. El que quiera trabajar en nuestro país, va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, estamos viendo eso, no atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza, más bien dando opciones, dando alternativas, dijo en una conferencia conjunta con el gobernador de Francisco García Cabeza de Vaca. De esta manera, dejarán la política de deportaciones y ofrecerán alternativas a las personas que emigran por faltas de empleo en sus países de origen. Te puede interesar, Banco Azteca ópera tarjeta del bienestar para apoyos sociales en la conversación con Trump. López Obrador le comentó que ese plan es la continuidad del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá. Estamos buscando un acuerdo conjunto se va avanzando. La última plática que tuve por teléfono con el presidente Donald Trump, celebramos que se haya firmado el Acuerdo de Libre Comercio con los tres países, fue un acuerdo al final, trilateral y le dije el segundo paso es el plan de desarrollo que incluye a Centroamérica, para impulsar actividades productiva, crear empleos y de esa manera, enfrentar el fenómeno migratorio. Expuso, reiteró que sus 25 proyectos estratégicos, tales como la zona libre, la construcción del tren Maya, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, y el resultado de la consulta del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, funcionarán para retener a nuestros paisanos. ¡Gracias!